A un año de haber sido creada la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, ha capturado a más de 200 personas ligadas a grupos de crimen organizado, entre ellos miembros de asociaciones ilícitas que mantenían amenazados a grupos poblacionales en la zona sur del país. Sí, mencionarle que al arribar el primer año de operaciones por parte de Ipanco en la zona sur del país, Choluteca y Valle, se ha logrado la detención precisamente de 207 personas, un 60% son casos remitidos de hombres, un 30% mujeres, un 10% de menores infractores, miembros de la pandilla, miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 se ha logrado requerir a 25, banda de los Illuminati 3, independientes, bandas independientes, solo en la zona sur 135, banda del Pollo 11, Pelones 17, Castillo 1, el Tilo 5, los Solanchanos 1, banda de los Colombia 4, banda del Toñón 2, banda de los Luis Pulido 2, para hacer con el detenido de ayer un total de 207 personas. Monto evitado a pagar por extorsión, más de 1.344.400 lempiras, dinero decomisado en las diferentes operaciones de vigilancia y seguimiento, inteligencia, 401.415 lempiras, se ha logrado inclusive el decomiso de 40 kilos de cocaína, 41 onzas de cocaína, 6.637 puntas de cocaína, 665.5 libras de marihuana, bolsas de marihuana 1.060, un total de 32 armas de fuego. Mencionarle que solo en un kilo de cocaína se evita que lleguen al consumo, a la distribución 10.000 dosis. Resultado de esa operatividad, uno de los delitos que ha perseguido la DIPANCO es el tráfico ilícito de drogas. Sin duda que el tráfico de drogas son los casos que mayormente han sido remitidos. Mencionarle que a los juzgados con jurisdicción local, hablamos de Choluteca y Valle, de igual manera tenemos casos donde hemos tenido importantes y destacados decomisos de kilos de cocaína, de libras de marihuana que han sido llevados a competencia nacional territorial, a jurisdicción nacional, perdón, y casos de extorsión que de igual forma hemos tenido casos importantes de alto alcance que han sido remitidos a los juzgados con competencia nacional territorial en materia de extorsión. Con las constantes operaciones en nueve municipios de la zona sur, se ha logrado capturar a 207 personas vinculadas a la comisión de delitos. Primero tenemos el municipio de Choluteca, tenemos a Marcovia, tenemos a Namacigüe, el Triunfo y San Marcos de Colón, en un quinto municipio que se está involucrando en involucración de delitos por tráfico de drogas. Mientras que en el departamento de Valle, San Lorenzo, Nacaome, de igual manera tenemos Aramecina y Huascorán. En todo ese sector fronterizo donde se ha estado trabajando de manera fuerte para evitar la extorsión, que si bien es cierto, venimos de meses donde se presentaron casos, hubo incidencias, sin embargo se contrarrestó al 100%. Del porcentaje de detenidos también hay casos de mujeres y menores infractores. Un 30% son mujeres, lamentablemente en la zona sur del país ha aumentado de manera continua la involucración de féminas, un 10% de menores infractores, en comparación a otros años de operaciones por parte de antivaras y pandillas, los menores sí han estado disminuyendo las cifras, importante, ¿verdad? Esperemos llegar a cero con menores porque no es nada agradable, nada saludable estar diciendo que se le dio aprehensión a un menor infractor, ya sea por extorsión o por tráfico de drogas u otro tipo de delitos. De las 207 personas detenidas, un 90% han sido judicializados, según la portavoz de la Dipanco. Sí, desde luego que sí, por eso le mencionaba a usted, se pretende judicializar el total de estos casos, si bien es cierto, varias de estas personas gozan de medidas distintas a la prisión preventiva, muchos de ellos, y ustedes creo que se han informado, son reincidentes, fácilmente vuelven a involucrarse en estos delitos e inmediatamente se les suspende, obviamente, el beneficio que tenía. Puedo mencionarle a usted que un 90% de estos casos han sido judicializados, que llegan desde luego a la instancia que tienen que llegar. En tal sentido, se toman, desde luego, esos acercamientos de igual forma, valga el juego de palabras, con los mismos operadores de justicia, para reforzar, ver de qué manera puede haber esos vínculos de cooperación para tener un trabajo mancomunado en beneficio de una región sur del país. En tal sentido, existen todo ese tipo de acercamientos, obviamente, también para que, como Policía Nacional, a través de las diferentes direcciones, sigamos haciendo las cosas en base a ley, que es lo único que importa, tener procedimientos legales, transparentes y enmarcados en ley. Desde el 20 de julio del año 2022, cuando se creó la Dipanco, los agentes antipandillas también han realizado una serie de campañas de sensibilización, charlas de prevención, principalmente en las zonas comerciales de la zona sur, para que los comerciantes denuncien a las personas que se dedican al flagelo de la extorsión y delitos conexos que tanto daño le hacen a la economía.